hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal en el día de hoy vamos a hablar de un alimento sorprendente las setas las setas son mucho más que un simple ingrediente culinario tienen una amplia variedad de beneficios para nuestra salud así que prepárate para descubrir todas las razones por las cuales deberías incluir las setas en tu dieta regularmente comencemos nutrición las setas son un tesoro nutricional son bajas en calorías y grasas lo que las convierte en un alimento ideal para aquellos que buscan mantener un peso saludable además las setas son ricas en proteínas fibra vitaminas y minerales esenciales contienen vitamina d que es crucial para la salud ósea y el sistema inmunológico también son una fuente natural de vitamina b hierro y zinc nutrientes esenciales para el metabolismo y el transporte de oxígeno en nuestro cuerpo beneficios para la salud las setas ofrecen una serie de beneficios para la salud su consumo regular puede ayudar a revolver el sistema inmunológico gracias a su contenido de compuestos bioactivos que contienen propiedades antimicrobianas y antioxidantes estos compuestos también pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer además las setas son conocidas por su capacidad para regular los niveles de glucosa en sangre esto las convierte en un alimento excelente para las personas que padecen diabetes o desean controlar sus niveles de azúcar en sangre también pueden ayudar a mejorar la digestión y promover la salud intestinal debido a su contenido de fibra número 3 versatilidad culinaria pero eso no es todo las setas son increíblemente versátiles en la cocina hay una amplia variedad de especies de setas cada uno con su propio sabor y textura puedes agregarlas a las ensaladas salteados sopas o incluso hacer hamburguesas vegetarianas con ellas también se pueden secar o enlatar para su uso posterior las posibilidades son infinitas consejos y recomendaciones si estás interesado en incorporar más setas a tu dieta aquí tienes algunos consejos útiles en primer lugar asegúrate de comprar setas frescas y de calidad busca aquellas que están firmes y sin manchas almacenarlas en un lugar fresco y seco para mantener su frescura por más tiempo además si eres nuevo en el mundo de las setas es recomendable comenzar con las variedades comunes y luego ir probando otras cosas más exóticas siempre cocina las setas adecuadamente antes de consumirlas para asegurarte de eliminar cualquier bacteria o parásito que puedan contener por último nos encantaría saber tu opinión ¿has probado alguna vez las setas? ¿cuál es tu receta favorita? déjanos tus comentarios debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado con la alimentación saludable nosotros nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau